El coro maritano, coro que trae la letra y la música de la agrupación con la colaboración de Antonio Martín, la dirección musical de Leonardo Calle y la dirección de Juan Antonio Guerrero. Con ustedes y para finalizar esta primera parte, el coro de Cádiz, 40 en balco. Cádiz, 40 en balco. Cádiz, 40 en balco. Se tuvieron que sacar, mas salieron siempre bastos, son cosas del carnaval. Vamos a caer. Venimos pa' cantar. De los 40 más, todo en tu carnaval. No se piense en carne, no va a ser, esta es llorar. ¿Qué vamos a hacer ridículos sin más? Son diez años ya sintiendo aquí esta locura. Y me han dado tanto, para los que ya no me quede blanco y vuelvo a cantar. Vengan por razón, que manda carnaval. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Quiera decir, diez años sin parar, siempre al pie del cañón Diez años en la brecha, ya no creen el corazón Diez años dando el callo, por todos los rincones, gaditanos Diez años en la plaza, las flores Diez años tiene el cuerpo, más alegría que el sufrimiento Y el alma que cabe, pasiones Diez años de mi vida, que todavía me fue Si es que me siento fuera Que siga criticando, que soy mi clase bella Y sigo adelante, siempre cantando Año tras año, no crezco tanto, hasta que me muera Año tras año, no crezco tanto, hasta que me muera ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!